Estoy avanzando con lo bonito esta bonita tarde, con mi compa Tema Con todos los amigos que están aquí presentes esta bonita tarde Disfrutando este bonito evento, los clientes de nuestro amigo Tema Fuerte abrazo Seguimos avanzando con los bonitos temas Con mucho cariño, mucho gusto para él, con mucho gusto ¡Eh! ¡Eche mi compa! ¿Quieres comer amor? ¡Ahora es ver este dice así amigo! ¡Adiós! 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 ¡Que vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! Para empezar a cantar la canción, digamos salud Pues la felicidad de un buen amigo ¡Salud todos los invitados! ¡Salud! ¡Salud! ¡Te la pasas bien amigo! ¡Te pareces tanto a mí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Se escucha la canción! ¡Se escucha la canción! ¡Suscríbete! 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 Que no me daba cuenta Lo que pasa es que ya no quiero más problemas Con tu amor Que te vas a ir con él Está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz Que no me daba cuenta Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor Será un tonto que te quiere Y que se enamoró de ti Que no me daba cuenta Pero él sabe que no es así Hace tiempo que lo sé Y yo jamás te dije nada A pesar de tu traición Que no me daba cuenta Lo que pasa es que ya no quiero más